El Festival Cepiriano Que no se rompa No, no, si, si, esto me lo aportó un amigo Yo te quería decir Viste que viene el Pachino con la novia que es argentina Ajá, ¿cuándo viene, Che? Y ahora unos días Bueno, el tipo habla bastante bien castellano Y dijo, ¿quieren que haga un monólogo? ¿Al Pachino? Sí, y le dijeron que sí Qué bueno, que un monólogo para venir acá Claro, sí, sí, sí El tuyo, el que vas a hacer dos ¿Cómo el mío? Sí ¿Y Salpachino? Y le dijeron que sí ¿Mi soliloquio? ¿El soliloquio? ¿Es lo que voy a hacer yo? Sí ¿Dentro del Festival Cepiriano? Sí O sea, lo más importante en mi carrera Sí, es Al Pachino Sí, Al Pachino, pero... No le pueden decir que no Pero... Al Pachino Sí Al Festival Cepiriano, que voy a hacer eso Podés hacer otra cosa No, pero... Al Pachino Ah... Gracias por ver el video.